qué onda pandilla de letalic games bienvenido nuevamente nuevo episodio de esto que es que te hacen andreas y empezó una misión nueva así valiéndome con poca vida porque somos bien machos no sí 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 y hay que concisar y si ya no sé dónde mientras andas para destacar el buen cizar porque ya está entonces nos vamos a ir por toda la autopista aquí mienta no sé cómo llegar no sé por qué no de hipócrita y puede seguir a los dos sin vida sí sí nada más porque sí porque porque soy bien macho bueno la verdad es que sí quiero pasar a comer algo para no es tan madreado perdón señor aguantame chizar yo sé que eres buena onda y vas a esperar a que yo termine de tragar qué es esto más cámara burger shot señorita me da de comer sí 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 quiero ese quiero ese dos más ok ya muchas gracias que amable es usted bueno sigue ahí ya está ya está el mamá lo no vamos y le recomiendo señorita que por lo menos limpia el eno se ve bien pinche en el sucio o no sigue ahí me me vamos por acá el punk no sé por qué se lo toman como insulto hay mucha risa calma de punk vamos por acá por acá por acá no bueno sí pero no ok entonces hay que una dos a la tercera 2 perdón señor como busca venganza no 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 repita de las palabras de don ramón la venganza no es buena mata al alma y la envenena túnel de easter pues sí pandilla sí es de triste esta historia pobre si jay no siempre se lo agarran de su wey luego por aquí no se dice en los derechos ok está cosa del el puente creo que este juego es el que te da más contenido creo GTA 5 si te daba muchas opciones pero pues aquí puedes chambear de taxista de bombero de policía de que más ya vemos de aparcar coches de andar de trailero no si es un juego por eso me por eso les menciono que me sorprende cuanta cantidad haya cabido en un solo dvd si la verdad es que siento que a veces tiene un impacto con con algún demonio los de rockstar el tipo de contenido que entregan siempre es de alta calidad ojalá algún día a rockstar mi patrocinio jajaja ok césar espero no haberte sube el coche pues ya sube el coche ese güey dice que no quiere subir ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? dirígete a ángel pine ok me dirijo a donde quieran total yo soy el chofer mmm no me digas que tengo que cruzar todo otra vez si ok pues el camino más fácil mmm ta madre ok vamos hacia abajo y luego tratar de tomar la pista pues hacia abajo hasta acá supongo así perdón patria pues ya ven que uno es pendejo y tiene pésima coordinación y orientación y todo eso entonces ay wey ay wey ay wey ay wey entonces nosotros queremos ir para allá entonces otra vez pasamos arruinándole el maizal o la cosecha a los buenos señores que viven del campo sí 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 somos muy malas personas n m m tendr que ir por arriba ah no Ya que es Ok ¿Qué onda, patria? ¿Ustedes cómo manejan? ¿Tranquilos? ¿Les gusta pisar el acelerador? ¿O cómo, cómo, cómo? ¿Cómo corren las calles? Ah, es que yo también soy medio puto, entonces No me gusta que vayan muy rápido Pero también me desespera que vayan muy lento, entonces Yo creo que unos 100, 120 kilómetros por hora está Está bien Este mono, ¿por qué se cierra así? ¿Por qué le hace así? Ah, estos traileros, de veras Yo les recomendaría que no, no, no vayan tan rápido Es por seguridad Pero también no saben, aplica la de no saben qué tipo de persona También vaya del otro lado Pero también hay cada imprudente No, 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 no Corre, corre, corre No, pues esa madre va a explotar, güey Explotó Y ya perdimos Ah, nomás ¿Qué mamás? Puta madre ¿Y César? ¿Se fue llorando? Ah, pandilla Voy a hacer un corte aquí porque Ah, mi pendejada no puede ser Ahorita regreso Hemos regresado, pandilla Después de mi intento fallido Regresamos aquí Sí, debo admitir que Me intenté dos veces más porque Pinch y Fer le gustan Nada echando de desmadre Y pues el güey se equivocaba A cada rato Sube esto, pinche CJ Cabrón ¿A quién? Ya no veo a nadie Ok Ahora aguanten Con el 3 dijeron que es el El 3 ¿Cuál es el joystick? 3 Saltar, ok Maíz con la izquierda Ok Ay, no me digas que no lo Que no lo conseguí Puta madre Puta madre Puta madre Ay, pinche Fer Hemos regresado, pandilla Después de mi intento Número 500.413 Porque siempre me volteo Antes de llegar Estamos aquí Ahora vamos a ver Qué es lo que tenemos que hacer Ok Ok Alejar Acercar, alejar Acercar, alejar Acercar, alejar Ay, güey, qué carrito Ay, güey, qué carrito ¿Qué carrito? Este hombre se toma de verdad Real serio Esa es T-Bone Mendes ¿Qué ahora? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Digo, dice ¿Cuántos de estos clowns hay ahí? Ah, sé a una pinta cuando veo uno Están muy inteligentes En esto Y no hay que intercambiar Nada que incriminar Así como de ¿Y por qué en un pinche Donde venden taco Bueno, pollo o así En un lugar más Más fashion Pichos criminales Están, están bien güeyes Merecen morir ¡Esto fue algo pesado! ¡Bienes que nos rompamos y salgo de aquí! ¡Suscríbete al garaje! ¡Gracias, güey! ¡Tengo lo que nos venimos de todo! Pues bueno, pandilla Bueno, vamos a dejarle hasta aquí Es un, fue un episodio corto Porque realmente me estresé Mi, mi ineptitud Le ganó a mis habilidades Entonces Pues, eh Me hace un cortito así Nada más Para echar relajo, ¿no? Y burlarse un poco de mí Así que nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho Bye, bye